Con el permiso Voy a contarle la historia del general Almazán Una de tantas batallas que más gloria le dará Fue cuando entró fuego y sangre a la plaza de Tera Almazán pidió la plaza en nombre de los rebeldes Contesto Carlos Ozuna Ven a tomarla si puede Gritaba el coronel Moya en su caballo al azar A mí me hacen los mandados la guarnición de Tera Almazán y sus soldados en lucha desesperada Saturaron las trincheras la bayoneta calada El general Almazán Hombre digno a la nación Por donde quiera lo aclamar Estado de Nuevo León El general Almazán El general Almazán